Hola mis amadas hermanas, mi nombre es Brigitte Marcela Rambaúz de la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Llegué a los estudios de ADG por medio de mi amada Erika Cárdenas, también de Bucaramanga, quien me presentó a esos estudios y empecé integrándome a un grupo de WhatsApp y a empezar a estudiar la palabra. Gracias a esos estudios de ADG he podido conocer más de la palabra y poderla aplicar a mi vida. Y pues estoy feliz porque este 10 de enero arrancamos el 2022 estudiando la importancia de la oración. Y estoy feliz porque aparte de aprender, puedo compartirle a otras mujeres para que ellas también tengan el gozo de aprender de su palabra. Y ya estoy lista con mis materiales listos para este 10 de enero. Recuerden y las invitamos. Gracias por ver el video.